¡Suscríbete al canal! Un dólar cada uno porque vienen ocho y eso es el set más original, son como que los colores neones, los más clásicos en cuanto a highlighters, a resaltadores y bueno los, estos, los tapilos se supone que tienen un sistema de que no se te seca básicamente lo puedes dejar destapado, si se te olvida taparlo puedes dejarlo destapado una o hasta unas cuatro, hasta cuatro, horas y no se te va a secar o inclusive cuando estás haciendo tu tarea lo puedes tener destapado en vez de estar abriendo y cerrando, entonces si, tú duras hasta cuatro horas sin secarse, siempre es muy padre, yo no lo he intentado, la verdad es que yo pues acostumbré a cerrarlo, entonces lo digo cerrando pero a esto pues se supone que por eso son buenos estos, yo tenía ya estos si recordarán, yo había encontrado estos en Michaels, que viene siendo una tienda de manualidades acá donde vivo, en ninguna otra tienda los he encontrado más que en Michaels, al menos no acá en lo que es en Texas, entonces este, estos los compré y compré los colores este como los pasteles, encontré esos y bueno este morado, entonces si, compré estos sueltos que vienen siendo estos colores, estos ya los vimos en otro video que cuando los compré y ahora bueno pues compré estos así que bueno pues vamos a estar haciendo los swatches de esos, ya saben que me encantan los colores neones y bueno estos en realidad son resaltadores yo no les digo pero yo no les digo pero yo también los utilizo este para mi, para mi agenda, para mi planner, inclusive para pintar algunos detalles cuando quiero unos colores neones, así que bueno pues vamos a estar viendo estos colores a ver que tal, y bueno estos como les digo son resaltadores y voy a ver nada más para que vean aquí en esta hoja, vean pueden, pues básicamente escribes y pues puedes subrayar, entonces está padre porque a mí me gusta como por ejemplo cuando escribo en mis, y vean no se derrama el color nada, están muy padres, inclusive puedes pintar y después escribir, es básicamente lo mismo, entonces a mí la verdad me gustan, me gustaron muchísimo y bueno pues quería los colores este les digo, compré yo los neones que eran los que tenían en la tienda donde los, donde los encontré en el Michaels, ah y no, creo que no les dije, pero esos me costaron, en Michaels me costaron, me parece que 2.99 cada uno o 1.99 creo que no, pero sí, aproximadamente como 2 dólares o 3 dólares estos, y acá les digo básicamente pagué 1 dólar por cada marcador porque vienen 8 en el set, así que bueno pues vamos a estarlos calando y estos son así, son en pequeño, vean caben en la mano, están muy prácticos para llevarlos en la bolsa, en tu lapicero, y pues me gustan entonces bueno, son estos, se vi lo vos, y aquí viene la numeración dice 70 y luego trae el 31, eso viene siendo básicamente el número entonces este, bueno, o 31 dije 30, pero sí voy a hacer los swatches y ahorita vemos que colores están todos, me encantan no sé ni siquiera cuál es mi favorito porque de verdad me encantaron todos, están súper súper bonitos todos los colores creo que el naranja, creo que este este me encantó, este color que viene siendo el número 40 este está genial, me encantó el 40 pero también este, el rosa este me gustó mucho también, este está como más oscurito está muy bonito, pero creo que este clarito está lindo, pero este oh my goodness, estos dos sí, definitivamente estos dos, y el verde también está precioso, pero sí si te gustan los colores neones, realmente sí los recomiendo están súper súper padres me gustaron muchísimo y sí, esos son los que agregué a mi colección, entonces bueno, ahora ya tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y estos ocho el set de de los de los colores neones los clásicos, les digo, este es el set clásico y este me costó ocho dólares en el Amazon en Amazon estos entonces, y aparte llegan bien pronto bueno, me llegaron en dos días, entonces este se me hizo súper bien y pues ya tengo mi colección de esta Bill of Boss y estoy súper contenta porque les digo que localmente solo había encontrado esos colores pero yo los que quería eran los neones y ya los por fin los tengo pero bueno, espero que les haya gustado este video yo sé, fue súper cortito pero como siempre les digo no quise dejar de hacerles un video el día de hoy los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y déjenme saber si ya de ustedes han utilizado los tabilos o déjenme saber qué color les gusta más de los tabilos a mí les digo, me encantó ese el 40, creo que es mi favorito de todos los que tengo hasta el momento pero bueno, los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!